Cristina Cifuentes asume la presidencia de la gestora del PP de Madrid en un momento que considera difícil. Pero los momentos difíciles no son momentos de retiradas, son momentos de dar un paso al frente y de trabajar, de asumir las dificultades y de, en definitiva, actuar con responsabilidad pensando en lo que es mejor para el Partido Popular y también, por qué no, lo que es mejor para los ciudadanos. Y lo asume, dice, por compromiso. Compromiso con los militantes, muchos de los cuales me han pedido que dé un paso hacia adelante y que asuma este reto de representar al Partido Popular en este momento tan complicado. En segundo lugar, también por compromiso con el partido. Cifuentes pretende así llenar el vacío de poder y la situación de interinidad que podrían derivarse de las recientes dimisiones de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, aunque deja claro que respeta la decisión de Aguirre. Su gestión queda reflejada en el respaldo que ha tenido el Partido Popular en los últimos años y en las muchas cosas buenas que se han hecho. Más allá de eso, notas, como le digo, yo no voy a poner. A mí, desde luego, no me consta en absoluto que haya ninguna financiación irregular. En esta misma rueda de prensa, Cristina Cifuentes ya ha lanzado sus primeros compromisos y ha insistido en que el próximo Congreso Regional será abierto, con la participación directa de todos los afiliados en un proceso de primarias para elegir presidente sin delegaciones ni intermediarios.